Pese a la corrección de los títulos de nuestra operadora telefónica el pasado viernes, cabe decir a su favor que ni mucho menos es un título que haya dejado de ser alcista de fondo. Sin embargo, en el cortísimo plazo sí que ha dejado de ser alcista. De hecho, le tenemos en fase de reacción o lo que es lo mismo consolidando las fuertes subidas previas. Lo que no tiene sentido es poner en duda la impecable tendencia de medio y largo plazo. Además, ¿cuántas veces hemos hablado de que para seguir subiendo hace falta asistir a movimientos correctivos? De igual modo que en una tendencia bajista tenemos fuertes rebotes contra tendencia para coger posteriormente carrerilla a la baja. Por el momento, lo único que observamos es que existe una importante zona de soporte en el entorno de los 11,50€. Este nivel coincidiría con la cresta del impulso alcista previo y además con la base del actual canal arcista por definición soporte que comenzó a construirse a finales de marzo.